Con Dani Inocente, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Dios? Es que lo de siempre, lo de siempre. ¿Por qué estáis pendentado? ¿Y vos qué viste vos? No, no, yo te estoy entrevistando a vos. ¿Me están entrevistando a mí? Como siempre, jugaban con los árbitros. ¿En qué jugada estás? Sí, no sé, nos sacó cinco amarillas y hicimos un fútbol en el primer tiempo. Sí, muchas por protestas. ¿Y? Yo creo que no cobró el parejo nunca. Nunca, en todo el partido. La segunda jugada, creo que Montaña se tiró seis meses antes. Que llegue la pelota. Por el tiempo que dio adicionado, ahí no está en la queja, ¿no? No, no, ni me fijé. Como hizo el gol el estudiante, pues, ahí va a haber hecho nosotros. Pero, lamentable. Pero siempre lo mismo, cuando llegas a esta instancia, te metes la mano en el bolsillo. ¿No crees que este estudiante tiene, jugador por jugador, más que central, jugaron un gran partido los chicos tuyos? No, individualmente ya nadie va a discutir. Si no, no se hubiera jugado este partido. Si no vamos a jugar al ajedrez. Indudablemente que el estudiante tiene, jugador por jugador, alevosas diferencias. Se vieron en los primeros 25 minutos. Pero después el partido se emparejó. Bastante. Y en el segundo tiempo, mucho más. Y, mira, si me apurás, creo que estábamos más para nosotros que para estudiantes. A los 29, el empate, ahí, bueno, estaban... ¿Ya estabas conformes? ¿O creías que se podía, porque el estudiante venía jugando mal en ese momento del partido? No, yo creo que vos viste que nosotros seguimos buscando el segundo gol. Lo que pasa es que no estaba para hacer cambios muy rápidos porque el equipo en el segundo tiempo mejoró un montón. Era muy malo lo que habíamos hecho hasta los 25 minutos del primer tiempo. Habíamos mejorado muy mucho. Sí, nos faltaba un poco arriba. Y, bueno, por ahí a lo mejor cinco minutitos antes que hubiera hecho el cambio. Pero yo lo veía bien al equipo. Y, bueno, pasó lo que pasó. En dos pelotas paradas que es nuestro fuerte, nos han metido muy pocos goles en el año. Nos descuidamos, caballaron solos, nos metieron los goles. Ahora el domingo, el domingo le vaya. Y, bueno, si dirige Perletegui, va a ser peor que hoy. Tienen que sortear. No sé cómo serán los votos. Si dirige Perletegui, directamente, no le conoce la cara al alquero nuestro cuando jugó con Serrano. Así que veremos qué ocurre. Lo único que te puedo decir es que para mí no cobró parejo. Y la cantidad de infracciones, un montón de fulles de andinos antes de sacar el amarillo. No hubo solar y se encasó de empujarlo al nueve, no pasaba nada. Y cuando Núñez hizo un full, lo prepeó, aparte de cobrar. Así que, y en tu cancha, ¿viste cómo es? Yo sabemos que somos pobrecitos, pero hay que cobrar bien, ¿viste? Estudiante no necesita, con los cobreros que tiene, dijiste vos, no necesita una ayuda. Está muy caliente. No, sí, porque siempre cuando llega una situación de esta pasa lo mismo. Darío, nos vemos el domingo en Levalle. Bueno que sí, por supuesto.